Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias, Johnny. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Dami, muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo tranquilo, disfrutando de lo que ha sido el encuentro de la selección argentina. Tal cual, tal cual. Festival, podríamos llegar a decir. Por lo menos un primer tiempo que creo que lo habíamos visto. Desde que tengo uso de razón, nunca lo vi jugar de esa manera en la selección argentina en la altura. Nunca, ¿eh? Siempre ha sido partido estragado, sufrido. Que vos decís, pobres, los tipos quieren terminar el partido. Llevan 10 minutos el primer tiempo. Acá es como que los jugadores, obviamente, que se notaban, que lo estaban sintiendo. Pero a la vez lo estaban disfrutando. Porque sabía que había una diferencia animal entre uno y otro. Por lo menos en el primer tiempo, donde creo que se vio algo extraordinario. Porque después dejó de ser partido cuando le echaron a un boliviano. Entonces ahí ya como que se funcionó todo, ¿no? No, y además ya después es el degas lógico de la altura. Aunque el primer tiempo, como decías, no parecía que Argentina estaba jugando a la altura. Es increíble. Y esto también habla de la mentalidad de esta selección. Que sigue jugando como si son todos debutantes. Dejan en claro que nadie se quiere quedar afuera. Y muy bueno el mensaje de Escalón. Y de que todos se tienen que ganar el lugar. Y que nadie tiene el lugar asegurado. Y siguiendo así, te has ilusionado por lo que viene. Porque como que siguen con el objetivo de ganar su primera Copa del Mundo. A pesar de que hace nueve meses atrás estaban festejando justamente en Qatar. Lo que más me ilusiona, ¿sabes qué? Es que sacan diferencia con un rival que para mí va a ser de lo más duro de las eliminatorias como Ecuador. Porque Ecuador hace mucho tiempo que viene trabajando muy bien. Lo demostró hasta en el Mundial también. Y sacan diferencia con las selecciones que hay que sacar la diferencia. Porque viste que a veces está esto de relajarse con todo lo que venís consiguiendo. Con un montón de cuestiones. No, juega dientes apretados. Eso es lo que más realmente me motiva de esta selección. Y como decís vos, genera esta confianza para lo que viene por lo que representan. Porque se matan realmente por la camiseta. Más allá de lo que consiguieron, que lo deben tener muy presente. No ha servido como relajación. Sino que todo lo contrario. Ha servido como motor. Y eso es lo mejor que te puede pasar ante un logro tan importante. Que no te relajes sino que sea una motivación extra para jugar más relajado. Y jugar como si estuvieras en el patio de tu casa. Es una cosa extraordinaria. Bueno, más allá de esto. Nos toca hablar obviamente de las cosas nuestras. Canel Jan, un poquito en lo terrenal. Que es nuestro fútbol argentino. Venimos de hacer el informe de Boca. Hoy toca informe de River. Hay muchas novedades del mundo River. Se siguen dando algunas cuestiones en el mundo River que confirman un poco las cosas que venimos contando. A ver, más allá de algún hincha. Que hasta es entendible. Porque a ningún hincha me pongo la piel. Le gusta escuchar cosas negativas de su club. Como que está pasando cosas. El hincha está más preparado para la buena. Para cuestiones que se generan en un buen ambiente. Y no para alguna discusión, algún resquemor, algún enfrentamiento. No gusta. La verdad que no gusta. Pero bueno, nosotros nos debemos a la información. Hay que contar cosas. Lo cierto es que después los sucesos en el día a día van demostrando un poquito de lo que nosotros vamos contando con información que venimos teniendo. Y bueno, le vamos a agregar algunas cuestiones bastante importantes. Desde jugadores que, como nosotros venimos hablando, ya tienen un camino hacia las puertas del club, pero para salir. Hacia la puerta de salida. Y a partir de esos jugadores que ya están siendo observados para llegar. A partir de las salidas que pueden generarse o que ya están confirmadas que se van a generar. Así que hay mucho para tocar, Johnny, del mundo River que tenemos. Que se prepara el fin de semana para jugar su partido en la Copa de la Liga. Que tiene que mejorar River, además. Tiene que cambiar la cara de lo que ha sido contra Vélez. Que ahí donde se detonó absolutamente todo. Que fue bastante fea la cara que demostró. Antes de meternos de lleno con todo esto, Johnny, agradecer como siempre a toda la gente del otro lado. Que nos banca, que nos sigue, que nos pide. Que le gusta lo que venimos haciendo. Que siempre nos exige a más. Y eso nos encanta también porque nos hace crecer a nosotros. Gracias a ustedes seguimos creciendo. Así que, gente, suscríbanse. Aquellos que no lo están todavía. Denle el me gusta al video que es muy importante. Y también comenten. De dónde son, qué piensan de lo que vamos contando. Pero principalmente dónde son. Así que generamos este video de vuelta que es muy interesante para nosotros. Dicho esto, Johnny, nos metemos un poquito no solo en el partido. Sino que principalmente en esta información que tenés importante. De lo que se puede marchar. Sí, sí. Un River que principalmente Brito ya piensa en el 2024. A mí me dijeron, Brito, empieza a estar más atento al mercado de pases. Y no tanto dejar que lo manejen otros. Y a causa de esto, está atento. Primero, a los ingresos que tiene River. Recordemos que todavía tiene que seguir cobrando por Enzo Fernández. Y esto va a ser importante para la búsqueda de refuerzo. Y que en diciembre, o mejor dicho, en enero. Se puede confirmar también un ingreso multimillonario para River. Sin que pierda de Michel y es un jugador. Y uno dice, ¿cómo? Bueno, hay que contarle de que mientras Julián Álvarez empieza a brillar ya en Europa. Con una Champions en el lomo. Más allá de que lleva meses justamente en Europa. Ahora lo quiere el Real Madrid. Así como el Real Madrid lo quiso cuando todavía estaba en River. Que era para hacer su pente de Benzema. Ahora lo iría a buscar en enero. Para justamente reemplazar a Benzema. Y siendo la opción B, por así decirlo, de Mbappé. Que todavía está más cerca del fútbol de Arabia. Que de seguir en los principales planos del fútbol internacional. Y es por eso de que en River están atentos a lo que puede ser la venta. Porque a River le ingresaría un 5% de esa transferencia que estamos hablando. Por haber nacido justamente en la institución millonaria. Que estaría esquivando. Nosotros estábamos sacando cifra en la previa. Y decíamos, ¿por cuánto lo va a vender? En España dicen de más de 100 millones de dólares. En Inglaterra dicen por menos de 200 no lo van a vender. Entonces, Brito ya está con una servilleta acá en el cuello. Como si está comiendo. Y se frota la mano. Porque estaríamos hablando de más de 5 millones de dólares. O mejor dicho, de euros. Dependiendo de lo que termine siendo la transferencia. Esto le va a servir y mucho a River para salir fuerte al mercado de pases. Más allá de que ya viene vendiendo muy bien el conjunto millonario. Pero, igualmente, Brito está pendiente a las compras. Pero también a las ventas. Uno de los que se puede sumar a la lista que nosotros venimos mencionando. De la famosa lista negra. Es Marcelo Herrera. Una Herrera que se quedó finalmente en River. Que tenía el cartel de ventas y llegaba a alguna oferta importante. Como no han conseguido un lateral por la derecha. De Michele dijo, bueno, ahora no lo vendan. Pero sí lo van a terminar vendiendo en diciembre. Tanto el jugador como también la dirigencia arriba. Están de acuerdo con esta determinación. De darle una salida en el próximo mercado de pases. Porque además River, como venimos señalando. Va a ir a buscar un lateral. Y el propio Herrera sabe de que en el arranque de este semestre va a ser difícil de jugar. Y si a lo largo del semestre no juega. Más todavía va a estar más fuerte la intención de salir de River en diciembre. Así que se termina yendo. Un jugador que la gente tampoco se vuelve loca para que se quede teniendo en cuenta los rendimientos que ha tenido en el último tiempo. Me parece que sí se enojaría la gente por la salida hoy en día. Me parece que el mejor jugador de River que tiene. Y lo ha demostrado con un golazo el fin de semana. Estamos hablando de Ezequiel Barco. Que es otro de los jugadores que sigue sumando interesados desde Europa. Que siguen amenazando a Jorge Brito con una posible salida. Entonces a estar atentos a lo que puede ser el futuro de Barco. Porque ahora el Frankfurt de Alemania se suma a la intención de quedarse con el atacante de River. Más allá de que de Micheli ya tiene al Pity Martínez. Que todo se apunta que esté dentro de 15 días ya dentro de la cancha. Así que a estar atentos a Ezequiel Barco. Pese a que le puede dar un refuerzo. ¿Y por qué te lo uno, Dami? Porque River, si el Frankfurt va a buscar o viene a buscar a Ezequiel Barco. Va a decir, bueno, dame dinero. Pero también dame el préstamo de Lucas Salario. El delantero que lo tienen apuntado como el sucesor de Lucas Beltrán. Sabiendo de que no va a estar Rondón. O mejor dicho, sabiendo de que Rondón está buscando una salida. También Miguel Borja. Entonces en River apuntan a que le sacan a Barco. Pero vos, dame a Lucas Salario uno de los goleadores que ha tenido el ciclo de Marcelo Gallardo. Sí, lo que me sorprende es que comparto que sin duda de la era de Micheli se ha sido uno de los mejores jugadores que ha tenido Barco. Externamente en este partido que decíamos con Vélez que tiene que levantar River y cambiar la cara fue suplente. Raramente. O sea, fue una de las sorpresas de un jugador que salió. Pero bueno, todo indica que va a volver a la titularidad porque nunca se entendió por qué salió. Bueno, siguiendo con esta línea, Johnny, un poquito de los nombres que siguen apareciendo en carpeta. Bueno, en River en diciembre nosotros venimos sosteniendo ya hace varias semanas, hasta meses, que a fin de año va a haber una reestructuración. Fue un quiebre total, ya venía con algunas ideas, pero fue un quiebre total el hecho de la eliminación por Copa Libertadores. Ahí directamente algo se rompió con algunos jugadores y que tienen su futuro casi confirmado fuera del club. Entonces el Rivas ya estaba buscando jugadores. Algunos los pudieron contactar en este mercado de pases que no terminaron llegando, pero dejaron la puerta abierta para fin de año. Y dos de los lugares que también siguen buscando, más allá de la delantera que vos bien marcabas salario, es el medio campo para reemplazante de la Cruz, que a fin de año va a ser ya así imposible retenerlo. Para la vecino que vos venís contando ya hace tiempo, ya sea acá en los videos o en elcrackdeportivo.com.ar, que también se va a marchar en diciembre. Y algún volante más, porque Enzo Pérez se termina su estadía en River, porque Zuculini, estoy hablando de otras posiciones, pero estoy hablando de volantes, eh. Zuculini lo mismo, Nacho Fernández, también con un pie casi afuera. Entonces River está buscando ahí armadores de juego. Volantes, como se dice ahora, no me gusta demasiado, pero como se dice ahora, mixtos. Bueno, en esto de los volantes mixtos que está buscando, el que encanta es Garro. Encanta. Garro es el jugador apuntado por River para que sea uno de los grandes refuerzos del próximo mercado de pases. Acá siempre hacemos la misma salvedad en todos los videos, ya sea para Boca o para River. Cuando hablamos de un jugador de talleres, el tema es fácil. El tema que acá River, entre comillas, la tiene un poquito más fácil para negociar con talleres, porque talleres gira para vecino, ya hace tiempo, y River se quiere desprender de para vecino. Entonces, no estoy hablando de un trueque, sí estoy hablando de una forma de pago, o un préstamo o un porcentaje del pase de para vecino, plata arriba por garro, eso después lo verán los dirigentes. Lo cierto es que puede aparecer la negociación porque River está decidido a fin de año traer como refuerzo a Rodrigo Garro. Y otro de los lugares donde también quiere reforzar River, porque también va a haber una limpieza en ese lugar, es la saga central. Bocelli, si anda bien, es el titular para lo que viene en River. De eso no hay duda porque lo trajeron para eso. Y le quieren dar un acompañante de saga, también que sea casi un pibe, que sea un jugador con proyección, que sea con un buen presente, que sea con pasado, reciente en Europa, y por eso el que vuelve a estar apuntado es el buen Pérez. El chico que es muy, muy visto por el Lionel Escanori, que siempre lo tiene ahí en el radar de la selección argentina, que tiene convocatorias en el lombo de la selección argentina, y que necesita ese despegue en el nivel para que sea visto, para que realmente se afiance dentro de lo que es la lista definitiva de la selección, porque encanta. Es uno de los grandes proyectos que viene hace tiempo la selección argentina y que le falta como esa explosión. Hoy el eludinésse de Italia, pero que tiene ganas de cambiar de aire y el destino podría ser River porque River lo quiere y va a ser un intento por traerlo a fin de año. Veremos en qué queda en eso, pero es uno de los jugadores apuntados. Johnny, con esto cerramos el informe del día de hoy. Gracias gente del otro lado. Suscríbanse, activan la campanita, denle el me gusta, comenten como siempre, que leemos absolutamente todo. Abrazo y mañana. Seguimos con más.